¡Ven! Se encuentran preparadas las diferentes selecciones del Aguagro que participarán en los Juegos Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior en su etapa estatal. El licenciado Eduardo Rubledo López, responsable de los selectivos universitarios del Aguagro, tiene el objetivo de ocupar todas las plazas que otorgan estos Juegos Deportivos. Participamos aquí en Acapulco en equipos de conjunto con lo que es el básquetbol, el fútbol y el vólibol, vólibol sala y vólibol de playa. En lo individual va a ser el día miércoles 17 en Chilpancingo, en nuestro estadio Guagro, lo que es ajedrez, atletismo y 3x3 básquetbol. Entonces, mira, nuestro objetivo la verdad es llevar todas las disciplinas, todas las disciplinas porque tenemos el proyecto de talentos deportivos, entonces debemos de dar resultados. La inauguración se realizará el 16 de mayo del presente año, a las 10 horas, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Acapulco. La Guagro debutará en el fútbol femenil enfrentando al Cobach en la cancha número 2 en plan de los amates. La máxima casa de estudios participa en las disciplinas de conjunto, fútbol, sóccer, básquetbol, vólibol en ambas ramas, así como en las individuales, ajedrez y atletismo. Dicho selectivo tendrá dos sedes, Acapulco y Chilpancingo. Con imágenes e información, para Guagro TV, Daniel Albarrán.